Estimados vecinos de Miraflores y especial su vecino de la zona 9. En este momento, quien les habla soy yo, es Giovanni Gagliardi, actual secretario vecinal de la zona 9. Conjuntamente con la señora María Antonieta, actual presidenta, hemos venido trabajando conjuntamente también con los coordinadores de cuadra. Coordinadores de cuadra con los cuales han sido muy útiles para poder desarrollar todos los planes trazados durante el anterior periodo. En este momento, quien les habla, Giovanni Gagliardi como presidente, el señor Daniel Villón como secretario, el profesor Rodolfo Merino como vocal, nos encontramos a pedido de los vecinos en la lista número 1 y para lo cual pedimos contar con tu voto. ¿Tu voto para qué? Para continuar lo que ya hemos venido haciendo. Continuar y mejorar lo que ya se ha hecho. Hay cosas que todavía faltan. Necesitamos de ti para que tú nos ayudes a poder realizar lo que todos nos merecemos, que es la calidad de vida en el distrito. Para lo cual, en primer lugar, necesitamos que asistas masivamente al Centro Cultural Ricardo Palme este 27 de octubre, entre las 8 de la mañana y 4 de la tarde. Y de esa manera daremos el primer paso. El segundo paso lo daremos juntos cuando tú te integres como coordinador de cuadra o como simple vecino a colaborar y hacer los ojos que necesitamos para una mejor Zona 9B. Para lo cual contamos con los correos como ZonaVecinal9B, arroba Gmail, el Facebook ZonaVecinal9B y también el Twitter. Entonces, ya sabes dónde ubicarnos y contamos siempre contigo. Gracias.